Salta, 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 pequeña langosta. Quienes a dejar de irme a toda costa. Salta, 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 pequeña langosta. ¡Sí! Se vienen las langostas, amigos. No, no puedo creer. Se vienen las langostas. Ahí están, alerta roja por probar ingreso de langostas. Están a 60 kilómetros de la langosta. Es tremendo. ¿A 30 ya? Que se tomó un ónibus porque yo estaba a las 60. Hoy mi mamá me llamó como a las 7 y media por ahí. Me asustó. Me dijo, tenés cuidado con las langostas, mi amor. Tenés cuidado, mi amor. Tranquila que la langostas. Te amo, mamá. No hace nada. Además... Pero usted sabe bien de qué se trata esto. ¿Qué puede afectar o qué no, Montelongón? No hace nada. Además, te voy a decir una cosa. Con el Brean... Pero usted no tiene plantación, campo, todo. Ya vienen comiendo, ya vienen comiendo todo. Tengo campo. ¿Qué tiene ganado? ¿Hasta cuándo comen estas tipos? El ganado no se lo come la langosta. A no ser que sea un ganado chico, un tornerito, pero después ya... Ay, qué feo. Pero ¿cuándo paran de comer? Vienen comiendo ya, se vienen comiendo todo. No te hagas problema. Al revés. Ellas vienen comiendo con el hambre que hay acá. ¿Sabés cómo la esperamos la langosta? De brazos abiertos la esperamos la langosta. ¿Qué se puede hacer con la langosta? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algo gastronómico que hagamos con la langosta? Hay varios países que comen, sí. La langosta frita, ¿no? La langosta frita. Bueno, hacemos un guisito, yo qué sé. Se saltan sin aceite, ¿no? Ah, qué aceite. Saltan solo. La verdad es que nunca... Qué asco. Claro. Yo te digo, la verdad hay que aprovechar. Marta, andá poniendo el agua en la olla que viene a la langosta, Marta. Si fueran los chinos, ¿sabés lo que fueran? Los chinos la esperan con la boca abierta. ¡Ah! La de la langosta. Claro. Viste que es así. Para ellos ponerle, para los chinos, la langosta es un papachí, cholo. Son unas papachí. Llegaron los snacks. Es un snack. Hacen brollets de cositas. Además se la comen saltando, no la dejan ni picar. Ya no... Viste que ellos le... Cata, ya se muere de hambre en China. Y porque a allá no les gusta cocinar, se comen todo vivo, ¿no? ¿Viste que no? ¿No les gusta cocinar? No, yo me muero. Y vienen de Argentina para acá. Eso es culpa de la calle Pou, que la trabajó de Armanija para que viniera del Uruguay. Claro. Yo me refería a los empresarios, no a la langosta. Los únicos que vinieron fueron a la langosta. No nos falta nada, por favor. Bueno, tengo la última encuesta, chiquilines. ¿Qué? La última encuesta. ¿De qué? Carolina Cose de Montevideo. Ah, de las municipales, sí. Cose lidera la interna del Frente Amplio en Montevideo por un punto. ¿Vio? Se ve en la última encuesta. Sí. El Frente Amplio tendría un 57% de los votos en Montevideo y la coerción un 33% de los votos en Montevideo. Y, bueno, tengo los titulares de los diarios con respecto a esta noticia. La República. La República. La República. La República. 57 a 33. Fa. ¡Qué pesto! El País. Raffo tiene un 33% como 33 eran los orientales que iniciaron en la resurrección que terminó triunfando. Titular de Caras. Impactante foto de Mónica Farro en bikini. Yo no puedo creer, vos. Mónica Farro ordena el ropero en bikini, en bombacha. En casa lo ordenan con un jogging toco en pelotita. ¿Qué raro vos? ¿Viste lo que le dijo Mujica a la arañaga? ¿Qué? Que no agarre el ministerio. Antes de que agarrara. Que no agarres el ministerio del interior. ¿No ves que el herrerismo te puso ahí para cocinarte? No. Le dijo. Sí. ¡Qué duro! El expresidente y senador Mujica contó que le dijo que no agarrara el ministerio de la arañaga al ministerio del interior porque es un fierro caliente. Y le añadió. ¿No ves que el herrerismo te puso ahí para cocinarte? ¿Y entonces que al bicho también lo pusieron ahí para cocinarnos? El ministerio del interior es la tumba de los KRA. Le cajó. Ay, ay, ay. ¿Sale el Pepe ahí? Me salió el otro ahí. Cambia la foto. Estaban hablando. Claro, porque el Pepe imita al guapo también. Claro. El ministerio del interior es un fierro caliente y te quieren cocinar. O sea, te van a hacer a la parrilla. O sea, un fierro caliente. No creo. Ahora venía. Ahora venía. Ah, gracias. Yo creo que no es exacto que me estén cocinando. Pero eso sí, la tarea que me hacinaron es tremenda comida. Y es una actividad que está salada. Pero me estoy revolviendo. Todo en el coche. Todo terminado. Ahí salió Bonomi también. ¿Y qué dijo? Claro. Y me parece que eso de que el ministerio del interior es la tumba de los KRA, no te la llevo, Pepe. Acá estoy, vivito y coleando. Qué tremendo. Qué trilogía, eh. Suárez y Messi partieron a Ibiza para unas mini vacaciones. ¡Oh! Después. El técnico Soutien dio unos días libres y los dos futbolistas se fueron con sus familias a Ibiza, a la playa. La idea es desenchufarse y cargar las pilas para la Champions League. Yo no puedo creer. ¿Es desenchufarse después de la cuarentena en esas mansiones? Pero además estos tipos, están todo el día juntos, entrenamiento, viajes. Pero no se acuerda de la luna de miel que se fueron juntos. Concentraciones. Por favor. Y te vas a jugar. Hay que ser intenso para irse juntos. Hay que ser intenso. Bueno, son amigos. Son amigos. Imagínate las mujeres también esperando. Pero son amigas. Los niños juegan. Ya sé, pero deben estar esperando. Bueno, al fin voy a estar contigo una semanita junto con los nenes. Y ahí van los dos. A jugar partido pelota-cabeza en la piscina. Y al play. Los dos alames ahí jugando al Playstation. Vale, te vales. Hay que ser intenso en la vida. Y para peor a Ibiza se van. ¡Qué terraja! Horrible. Andate a Sunset. Andate a Lancelot. Andate a... A Midnight. A Too Much. A Midnight. Vas a ir a... Claro. Vas a ir a Tontón. Andate a Sorba. Andate a Sorba. A Sorba el griego. No, pará, Pablo. Te pensás que no sé que Ibiza es un balneario de Australia. Te lo decía en broma para... No, tranquilo, tranquilo. ¿Se acuerdan de Ben Johnson? Marielita, ¿vos te acordás de Ben Johnson? Ben Johnson, claro, sí. El corredor. El corredor. Ah. El que ganó el Atlético. Ganó, pero le había dado. Paseó todos los récords y después le sacaron todo porque estaba más enfalopado que... ¿Sabes lo que...? Enfalopado. Enfalopadísimo. Pichicatero, pichicatero. Pichicatero. Le tuvieron que avisar, como a los 500 metros le tuvieron que avisar que se había terminado la carrera. Se iba corriendo el tipo. Era el estermen. Dice Pablo que él, ¿sabes por qué corría él, no? Ok. Porque lo llamaban, le decían Ben Johnson, Ben Johnson. Pasá por Agadu, Pablo, pasá por Agadu. Bueno, dos veces sancionado por el dopaje, a la tercera terminó su carrera y se dedicó a entrenar a otros deportistas, ¿se acuerdan? Mirá, tiene que ver. Entre otros, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A Maradona. Pero la... Maradona tiene un ojo clínico para elegir el entrenador. Yo me imagino esos entrenamientos. ¿Pero lo está entrenando ahora? No, no, en ese momento. Esto es una nota que salió a Ben Johnson ahora. Ah, ok. Cuando dejó, fue a entrenar a Maradona y al hijo de Gaddafi. A los dos, el que era jugador al fútbol, ¿te acuerdas? Uh, claro, sí, seguro. Pero el entrenamiento con Maradona, ya me imagino ese entrenamiento, Maradona diciendo eh, 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 un entrenamiento duro. Eh, negro, eh, a las seis de la tarde, cuando se levantaban, ¿no? Bueno, vamos a entrenar. Y ahí ponían la botella de whisky en el medio de la mesa, medio Colombia para este lado, medio Colombia para el otro lado. Y este, y él siempre, Ben Johnson, tenía un sistema que le preguntaba, bueno, ¿vos a qué aspirás con este entrenamiento? Y a Maradona decía, a todo, a todo, decía. Y ahí empezaban a entrenar y entrenaban tres, cuatro días seguidos, tres, cuatro días seguidos. ¿Cómo tres, cuatro días seguidos? Entrenaban mandíbula, entrenaban mandíbula. Ah, qué horrible. Qué tremendo. Claro, lo dijeron ahora, recién blanquearon todo. Un hombre robó un juguete sexual de tres pies y cuarenta libras. ¿Qué? ¿Tres pies? ¿Cómo? Un delincuente robó un sex shop de Las Vegas. ¡No! ¡Un boperito era! Mirá que son, mirá que meten, me echa. Robó un sex shop de Las Vegas en plena luz del día, un consolador de tres pies y cincuenta libras. ¿Pero cuánto es tres pies? ¿Cuánto es tres pies? Ahora les voy a decir. El hombre puso, escuchen. No hagan preguntas que no podemos responder. Escuchen, claro. Mirá que esa pregunta las hace cuca. Bueno, el hombre puso el juguete sexual sobre su hombro y luego caminó tranquilamente hacia su auto sin que las empleadas repararan en el robo. Igual. Claro. Claro. Esto era. Tres pies no es tan grande. Tres pies no es tan grande. Según decían, sí, al pie. Ajá. Pará, pero... No, ¿saben cuánto es? Un pie, un pie son como 30 centímetros, mantén. Bueno. No, mirá. Pará. Igual, tres pies yo nunca había escuchado. No, tres pies es un metro, dice acá. Claro, por eso. Un metro. Eso. Igual yo tres pies nunca había escuchado, tres piernas sí, pero tres pies nunca había escuchado. Dice que una... Pará, pero yo no fui. Son bravos. Yo no fui. Son bravos. Este... Del extinguidor para acá. Era. Son bravos, son peores que yo ustedes. Juicio. Juicio. Esos son peores que yo. Juicio. Yo no había llegado tan lejos. No, juicio. Y nadie se dio cuenta, en serio. Escuchá. Yo mirá la inocencia de lo que iba a decir yo. Mirá. A ver. Una vieja que pasaba dijo, una pena que le hayan robado. Y el señor le dijo, no señora, un pene, un pene, no una pena. Ese era mi chiste. Claro. Lidianito, al lado del extinguidor que pusieron ahí. Claro, claro. No, pero en serio, lo bueno que con esta pandemia, que con esta pandemia no, que al usar tapabocas, por la pandemia, al usar tapabocas, los sex shops están trabajando mucho más. ¿Por qué? Porque la gente se anima a ir, porque la gente se anima a ir, porque, claro, por miedo a encontrarse con alguien, o que el que atiende, o llegás y tu tía Poloela está ahí comprando, ¿entendés? Sí. ¿Qué haces, tía? No, y estoy comprando clavos de olor para tomar... O mismo pregunta. Igual hay que sacar prejuicios con eso. Claro. Sí, bueno, pero... Vamos a atrás a la otra. Pero eso es un dato de la realidad, que está yendo mucho más gente con el tapabocas. Y yo la otra vez... ¿A dónde va, Monté? Yo fui al que está ahí en el centro y dije, está, no me va a conocer nadie. Entro y todo el mundo, ¿qué haces, Montelón? Contra, voy a comprar los cochos de goma y no sé qué. No. Me dice Montelón, contate un chiste. Andale. Es que alguna figura no hay tapabocas.